...aña, ¿dónde vas con vestido chileo? Que yo te presente en condiciones Aquí estoy, mira ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¡Anda! ¡Preciosa! Precioso, de verdad, Fina, preciosa De mí no hay nada, ¿no? Vale, está bien, ¿no? Que me voy a poner yo Yo de esto no me pongo nada, ¿no? Si ves que va a llorar un pañuelillo Pero un pañuelo de esto a mí no me pega Bueno, a ver, Fina, una cosa Que es maravilloso tenerte aquí Porque esto es que cada vez se ve menos Además, entiendo yo Que estos trabajos Yo que los he visto en muchos pueblos Pues todos me decían lo mismo Se está perdiendo, se está perdiendo Pues desgraciadamente, sí, se está perdiendo Porque no hay La gente joven ya no se dedica a esto Y también el tipo de tour Con el que se hace Han dejado de fabricarlo Hay ahora otros tours Que no tiene la misma caída Y sobre todo la mano de obra La mano de obra ya Pues la gente joven no se dedica Yo doy cursos de cosas Pero aprenden Hacen como mucho un abanico Pero ya está La mantilla es una cosa muy laborada Tiene muchas horas de trabajo Es muy poco, ¿no? Lo que estáis aquí Sí, muy poco Tiene muchas horas de trabajo Porque mantilla puede tener 500, 600 horas de trabajo Y eso no está pagado con nada No, vea No está pagado con nada Qué barbaridad Pues público No se lo van a creer Pero Fina es totalmente autodidasta Así que cuéntame El arte este que viene de familia Mira esto Yo estoy hoy aquí Gracias a mi madre Mi madre Ella empezó Entonces Estoy hablando Este bátido que he traído Es como se ha hecho toda la vida Y como se sigue haciendo Qué bonito Mi madre tenía taller Y entonces había Eniguelas Que se llama el pueblo donde mi madre Tenía Te invito a que te sientas Hasta 40 mujeres A que te sientas Y te puedo decir Que fíjate si la pequeñilla Que ella Además muchas que estarán viendo A mí se acuerdan La sillita Es que para poner aquí Tiene que ser Para que entre debajo Entonces Yo recuerdo De que ella se ponía Y yo me dormía Aquí en los pies de ella Así que fíjate Toda la vida Toda la vida Qué bueno Bueno este bastidor ¿Podemos ver un poquito El proceso? Esto por ejemplo ¿Qué es? Esto es un abanico El proceso Por ejemplo Este es un dibujo clásico Qué bonito Que Laura va a cantar Clavel o algo Me pongo el abanico ese De los claveles Estos son los dibujos clásicos Que son razas grandes Claveles y eso Ahora que ella quiere algo más moderno Claro Pues así Entonces lo primero que hay que hacer Es diseñar El modelo que quiere La clienta Como es lógico Este bastidor es de miniatura Pero esto depende del Del modelo que quiere hacer Pues son mínimos Dos metros y medio Cuatro metros El bastidor Pues depende de lo que vayamos a hacer Una vez que ella tiene el patrón Lo tienes que coger aquí Como se ve Siempre los alfileres Se ponen por abajo Para que no se enganche el hilo Porque el hilo Conforme lo vas haciendo Es muy fácil De que se enganche Lo tienes que ir guiando Claro Lo tienes que ir guiando Y es muy fácil De que cuando sube La mano Pues tire Bueno esto es el perfilado Que se llama el perfilado Una vez que está el dibujo hecho Se queda así Sí Verá Por favor yo estoy flipando Una vez que ya esté perfilado Para que lo veáis Se quedaría así Esto es perfilar la mantilla Eso es como digamos He hecho el dibujo Qué maravilla Y ahora lo voy a enseñar Y ya solo queda rellenado Y ahora que rellenado Lo que lo relleno Es lo más costoso Porque por cada agujerito de estos Laura Hay que meter Es muy pequeñito Son muy pequeñitos Por cada agujerito Hay que meter dos veces Una vez para arriba Uno sí Uno no Uno sí Y otra vez para abajo Y eso tiene agujeritos Es precioso por favor Mira como queda Mira el final Y ahora ya Ese es terminado Y ese es el patrón Ese es el mismo modelo Muy bien Madre mía Y las mantillas Vamos a ver las mantillas Por favor No sé si esta o aquella Mira este es un modelo Esto es con la fallera Sí Entonces ese modelo Para la fallera Que lleva su pañuelo Compañero Y eso es abanico Sí Que falta ponerle la palillería Como se ve con eso Claro Para que veáis todos los pasos Y queda espectacular Oye y si encima Haces esas cosas preciosas Y de repente Se imagina nuestro público Que tú haces todo esto Y te llama a la casa real Y te hace un encargo Que se siente Que te pidan cose Que te hagan un encargo Desde su majestad Que yo ya que tengo anchuras Pues me pongo mancha Todavía Me pongo mancha Todavía Pero oye Rafa Que han diseñado este llami Te diga Ella no lo va a contar todo ¿El qué? Ella no lo va a contar Pero yo traigo Yo traigo el papel Con toda la información ¿Y qué dice el papel? Tú no hables mucho La duquesa de Alba Sí También le encargó Cositas No lo podemos poner Cualquier mujer Vamos que ya Antes esto era exclusivamente Para la casa real Y hoy cualquier mujer Lo puede llevar ¿Cuál es el origen De la mantilla? Bueno pues Según cuentas Esto empezó en el siglo XVI Que se lo ponían Pues a las casas reales Para cubrirse los hombros Y bueno Y para estar más guapas Me imagino Pero lo que digo Para realzar Para realzar la belleza Pero ahora no se puede Realzar de cualquier forma Porque todo esto Tiene un protocolo Tú no te puedes Dejar caer una mantilla Y ya está Cuéntanos cuál es El protocolo auténtico De la mantilla Cómo te la tienes que poner Bueno la mantilla Depende para lo que la vayas a usar Claro Hay varias funciones No es lo mismo Que la vayas a usar Para cantar una faeta Exacto Que va a llevar a los toros Para lucirla en una boda Exacto Que va a los toros ¿Quién se ha puesto aquí Una mantilla de boda? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Todas las madres Todas las madres Y luego para las procesiones Lucía para las procesiones También También, claro Luego hay muchas comunidades Como Valencia Que la utilizan también Para las ofrendas Para las virgens Para las coronaciones En fin Que no solamente Para madrina y para novia Y un velo de novia Has traído, ¿no? Sí A ver A ver que lo tengamos ¡Oh! Los velos de novia Es una cosa muy personal Es decir Cada novia Quiere unos metros Que según la cola Dependiendo que te vayas a casar Esta novia sería Me diría a lo menos Tres metros y medio de alto ¿No? Ella Este velo tiene Tres metros y medio Un poco más Sí Un poco más de tres metros Pero ya depende De dónde te vayas a casar Te vas a casar en una iglesia pequeñita Te vas a casar en una catedral Llevas velo más grande Más pequeño Me encanta Y luego el gusto de cada uno Claro Esto es para una catedral Por lo menos Por lo menos Bueno Fina Berrio Me encanta Me encanta todo Que es una grandísima artesana De Durcal Este trabajo se está perdiendo Animo a que sigas dando clase Que no se pierda Hombre Porque es verdad que no compensa Ni las horas ni el material Compensa Pero gracias a ella No se pierde esta tradición Así que le vamos a corresponder Con un fuerte aplauso Y muchas gracias Muchísimas gracias Enhorabuena Es precioso Muchas gracias Gracias por venir Ensegurada Hasta luego Yo me la Yo me la